Con machete en mano, joven de 18 años hiere a su mamá y ataca a un vecino por una riña en billeta. Continúan accidentes, nuevamente los motociclistas son los protagonistas. Imprudencia casi le cuesta la vida entre Bogotá y La Vega. Madrugando y con largas filas, padres de familia buscan un cupo para matricular a sus hijos en el Colegio Nacional. Les quisiera pedir el apoyo con su voto. En minutos, Nicolás Monroy a través de Más TV nos habla sobre el reto en la semifinal de La Voz Kids. Esta y más noticias en Infórmate Más, lunes a viernes 8 de la noche, Canal 3 de Más TV Producciones.